Comenzamos haciendo un recuento, una crónica de los sucesos que en los últimos días se han registrado en Nicaragua. Al menos seis muertos y decenas de heridos dejó la violencia postelectoral en Nicaragua, tras protestas por fraude en las elecciones municipales. La violencia estalló en Bilwi, horas después del conteo de votos de las elecciones municipales del pasado domingo 5 de noviembre en Nicaragua. Los partidarios de Yatama, una organización política local, no reconocieron los resultados. En otras regiones también se registraron focos violentos. El saldo final dejó seis personas muertas y varios heridos. Destaca el caso de Alejandro Aguilar, un campesino de 38 años que fue asesinado por festejar la victoria del alcalde electo de San Sebastián de Yalí en Ginotega. Los cuales fueron asesinados el día 6 de noviembre, como a eso de las seis y media de la mañana, a una cuadra de la casa de campaña del Partido Ciudadanos por la Libertad, que la casa de campaña la teníamos ubicada contigo a la Policía Nacional. Todo esto se desarrolló en un acto de violencia que los simpatizantes del Frente Sandinista vinieron a ocasionar a nuestra casa de campaña, la cual fue destruida y saqueada. Varias casas de partido fueron quemadas y se reporta la detención de opositores, situación que fue denunciada ante el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos. Ya cuando se vieron perdidos, nos dijeron que los habían trasladado a Chipote. No hemos podido verlos, no les hemos podido pasar comida ni ropa, no los hemos visto. Bueno, yo ayer, ayer les hicieron la primera audiencia, no nos avisaron, no nos dimos cuenta. El gobierno nicaragüense en un comunicado repudió los actos de violencia que se registraron en algunas zonas del país por los resultados electorales y llamó a la reconciliación y a la paz en Nicaragua. Recientemente, representantes de los partidos opositores, Ciudadanos por la Libertad y el Partido Liberal Constitucionalista, que aceptaron ir a las elecciones municipales, presentaron ante el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua recursos de revisión de resultados de ocho municipios, donde ellos demuestran que ganaron y denuncian fraude. Aseguran que las actas de escrutinio están ilegibles y la diferencia de votos es mínima, lo que ha originado protestas y pugnacidad. Hemos introducido los recursos de revisión para los municipios del Coral, a San José de Bocay, San Miguelito, Paihuas, un recurso por un número equivocado en una concejalía para el municipio de Ginoteca y además de eso, un recurso en contra de los cambios de domicilio masivos que consideramos nosotros fue otra forma de fraude en estas elecciones. La alianza oficialista, liderada por el partido de gobierno, el FSLN, ganó 135 de las 153 alcaldías y aseguran que los reclamos interpuestos por la oposición no revertirán los resultados. En el informe postelectoral que presentó la misión de observación de la OEA, recomendó una reforma electoral integral en Nicaragua con un marco de leyes y de administración que brinde mayor confianza y seguridad al voto. Se espera que la misión de observadores presente próximamente un informe completo ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos.